Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El sábado primero de abril se dio inicio al tradicional ciclo musical que organiza la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú. En esta oportunidad la cita fue en el Teatro de la Sociedad Italiana, donde se presentó oficialmente la propuesta cultural que se presentará en el curso del año 2017. Los encargados de inaugurar el exitoso ciclo fue el Grupo El Puntal, integrado por el maipuense Facundo Teller. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar esta noche acompañándonos en este lanzamiento, en esta posibilidad que tenemos de estar nuevamente con este ciclo musical, este Maipú en Concierto 2017. Gracias, señor Intendente Municipal, por acompañarnos, Matías Rapalini, gracias a la Secretaria de Gobierno, Lorena Otervin, a los distintos integrantes del Gabinete Municipal que están esta noche visitándonos, lo mismo que a los concejales y todo el público en general, que saben de la importancia para todos nosotros de que nos acompañen. Sé que muchos de ustedes están con la expectativa de saber quiénes van a ser los artistas que nos van a visitar, como ya lo vienen haciendo hace más de 10 años, artistas de nivel nacional, de nivel internacional, que visitan Maipú, algunos con más renombre que otros, pero no por eso menos importantes en lo musical. Como también ya es costumbre, como también nos tiene acostumbrado la Secretaría de Cultura ya hace varios años, tener la posibilidad en cada lanzamiento, en cada inicio del ciclo, tener la oportunidad y darle la posibilidad a los valores maipuenses, artistas con sangre maipuense. Algunos que encontramos en lo cotidiano de la vida, que encontramos en el vivir del día a día y otros que por ahí se han ido lejos, buscando nuevos horizontes, buscando nuevos rumbos, ya sea por estudio, por trabajo o por la misma música, como es el caso de la banda que vamos a presentar a continuación. Fundamentado en el hombre y en su continuo transitar entre luces y sombras en la búsqueda del ser, este grupo se embarca en un viaje compositivo basado en ritmos folclóricos que sumado a otras influencias y senderos musicales, da vida a un conjunto de canciones con un color propio. Ellos son Matías, Marcia, Agostina, Marcos, Nicolás, Gaby, Lara y nuestro querido Facundo. Ellos vienen desde La Plata y los vamos a recibir con un fuerte aplauso el frutal. Gracias. 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 espacios verdes. Hábitat. Gestión . No es lo importante lo que uno hace, sino como lo hace. A veces, sentimos, que lo que hacemos es solo una gota más en el Mar. El mar sería menos si le faltara una gota. Cuidar y proteger el medio ambiente está en tus manos. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Reciclar está en tus manos. Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes. Hábitat. Módulo Verde. Gestión Matías Rapalini. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Talleres de Platería y Soguería. Profundizando en las artes tradicionales, los talleres de Platería y Soguería ofrecen a los interesados la posibilidad de conocer técnicas que involucren el quehacer del acervo tradicionalista. Si te interesa aprender, acercate a la Escuela Municipal de Arte en Alcina 352, en el horario de 8.30 a 12 horas y de 16 a 19. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2017. Una nueva edición del exitoso ciclo que nos brindará un año lleno de música y arte con 8 galas inolvidables. 22 de abril, Malosetti y Esteves. Seis de mayo, Alejandro Brites. 10 de junio, Guillermo Fernández. 24 de junio, Adrián Maggi. El cuidar eso que tanto costó, por eso nos necesita la patria que nos parió. Que si mi patria es mi padre, también mi patria sos vos. Somos industria argentina, no hay lugar a discusión. 8 de julio, Gabriela Pochinki. 19 de agosto, Ángela Irene. 23 de septiembre, Coti. 23 de septiembre, Coti. ¿Dónde están, dónde están, corazón? Maipú en Concierto nos sigue sorprendiendo con la presencia de importantes artistas nacionales e internacionales. Maipú en Concierto 2017. Secretaría de Cultura, Municipio de Maipú. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.